Ahora cambiando de tema, le comentamos que está programada la elección de dos miembros del Consejo del Ministerio Público para el próximo lunes por parte de la Comisión Postuladora. Es muy especial porque es únicamente para completar la integración del Consejo del Ministerio Público en vista de que dos personas que habían sido nombradas renunciaron. Entonces la Comisión tiene que establecer la metodología, el plazo, es decir, todos los aspectos que la misma Comisión debe desarrollar. A partir del lunes vamos a empezar a conversar para que cuando estén juramentados los demás integrantes podamos ya iniciar las sesiones formales.